Hola a todos y привет a todos que ya me conocen. Si no me conocen, hola, soy Sasha. Es la primera vez en mi canal que yo voy a cantar, un vídeo muy inusual, así que preparados porque si os sangran los oídos lo siento mucho. Pero también en parte es culpa suya y la mía también en una pequeña parte. Porque ya desde hace tiempo me habían pedido cantarles una canción que se llama Katsusha, es una canción de los tiempos de la Gran Guerra Patria en la Unión Soviética. De todas formas espero que os guste, pero por si acaso preparados emocionalmente y cuidad los oídos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que no les haya pasado nada a sus oídos y ya me despido de vosotros en ruso como es costumbre. ¡Pakapaká! ¡Chao, chao! ¡Besitos!